Música Mamá, no te imaginas lo importante que eres para mi No te imaginas cuantas cosas haria yo por ti Por tenerte aqui, tan cerca de mi Mamá, no te imaginas lo importante que eres para mi No te imaginas cuantas cosas haria yo por ti Por tenerte aqui, tan cerca de mi Mamá, la tumba es mas rica que tu amor Mamá, me hace falta tu calor Que eres tu, mi vida, tu, mi cielo, tu, mi alma, tu, mi todo La que sacaba dulce miel, de cual quieres hambre Pa' que mi hermanito y yo nunca aguantáramos hambre La que siempre me impulsó para seguir adelante Dijo camine derecho y no camine errante Sé que nunca ha querido que yo sea cantante Quiere que sea un gran doctor y que sea importante Pero siempre me ha apoyado en todas mis ilusiones Si la vieran como goza cantando mis canciones Ya la he visto llorando por mi cuando se encuentra sola Y rogándole al señor que cuide de mi a toda hora Si supiera que en silencio, yo tambien la lloro Si supiera que para mi ya mi mas grande tesoro Mamá, no te imaginas lo importante que eres para mi No te imaginas cuantas cosas haria yo por ti Por tenerte aqui, tan cerca de mi Mamá, la tumba es mas rica que tu amor Volvame a ti y fue de tu calor Y es que eres tu mi vida, tu mi cielo Tu mi alma, tu mi todo, tu Hola, ¿qué tal mamá? Una cuanta palabra, yo te viña de tocar a ti La mujer que me ha dado la vida Te quiero la mujer mas querida Repetable mujer y sencilla Te siento cerca aunque se deja una milla Tú eres mi linda estrella Te trata la mujer la mas bella Solo por ti mami quiero brindar hoy con esta botella Sentime lleno de felicidad Por el intenso amor que tu me das No se puede comparar con ninguno otro Ella es la señora que piensa en mi Y a toda hora Cuando necesito su ayuda nunca demora Y ahora quiero dedicarte esta canción Las das son palabras que salen del corazón Y es que es única, fantástica, divina Madre es una sola, mi amor es una mina Y ella es la que el camino me ilumina Y a su hijo cuando camina Mamá, no te imaginas lo importante que eres para mi No te imaginas cuantas cosas haría yo por ti Por tenerte aquí, tan cerca de mi Mamá, no te imaginas lo importante que eres para mi No te imaginas cuantas cosas haría yo por ti Por tenerte aquí, tan cerca de mi Ay yo gracias por haberme permitido De esta mujer mamá, ser tu hijo Ella bendice el enero por el camino Ella es batón, mi apoyo cuando he caído Gracias por mostrarme el camino Gracias mamá, por traerme el mundo Gracias Nico, este es tu hijo Tu bebé, Chris, Chala y yo Ni con el sol, ni con el frío Gordito y cachetón Porque, porque, porque yo me esfuerzo Porque tu te lo mereces Mis triunfos son para ti, para verte orgullosa Porque cuando esta contenta y más te sigue ser hermosa Mamá No te imaginas lo importante que eres para mi No te imaginas cuantas cosas haría yo por ti Por tenerte aquí, tan cerca de mi Mamá No te imaginas lo importante que eres para mi No me imaginas cuantas cosas hay que ir por ti No te hayas de aquí, en el padre mío